La situación medioambiental en Osorno es crítica. Desde el 21 de mayo hasta hoy, la ciudad está bajo emergencia ambiental. Los niveles de partículas contaminantes superan las mil unidades por metro cúbico, mientras lo habitual es que registren solo 110 en periodo de pre-emergencia. Para que se haga una idea, solo durante una hora los osorninos respiran lo mismo que en 10 pre-emergencias. Según Andrés Rivas, médico de la clínica alemana de Osorno, caminar por la ciudad es como estar fumando. Los más afectados son los adultos mayores y los niños. Con esta información preocupante nos vamos a una pausa y ya volvemos a PortaVoz Noticias.